¡Hola buenas! Estamos de vuelta con Pokémon X de Tempestad Oscura. Vamos a seguir con la historia y ahora nos tocaría ir a Ciudad Oasis, que ahí conseguiremos un objeto que nos interesa mucho, que es el repartir experiencia. Quien no conozca de ese objeto es que hay poco tiempo en la saga Pokémon. ¡Gracias! 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 Los combates virtuales los haré o fuera de cámara o en un vídeo completito con todos los discos, porque creo que han unos 50 o algo así y digamos que ahora mismo nos apetece hacerlos. ¡Gracias! 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 Y lo del bingo también, que era una cosa bastante interesante. Ya que lo que hacía era, como has dicho Excel, tu cogías un Pokémon y peleabas con él. Y íbamos avanzando en el bingo. Y si tenías mala suerte, pues te podías tocar un Pokémon que era malísimo y no podías ¡Gracias! 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 Aquí es todo lo que ha dicho este hombre... ¡Ay mira! Los combates virtuales... No los voy a hacer porque ya he comentado lo que voy a hacer con esto. Creo que podías comprar... Lo que estaba diciendo, lo que ha dicho ese grandullón es porque si te pasan los 100 combates de monte de batalla seguidos en este juego sin salirte, te dan un pokemon especial que es un chicorita, un cindaquilo o un botodile. Lo que pasa es que yo nunca entendí muy bien porque lo hicieron de esa forma, porque realmente ese pokemon te lo podrían haber dado mucho antes, pero el monte de batalla está como 20 niveles por encima del modo historia. El coliseo de esto ya lo haré más adelante, ahora mismo no voy a entrar. Pero que decía, es que es una cosa muy rara porque el monte de batalla de este juego es exagerado porque es 20 niveles superior al modo historia. O sea, el modo historia de pasar al nivel 50, pero monte de batalla al nivel 70, no cuadra mucho, ¿se entiende? A todo esto, esos tres pokemon, lo único especial que tenían realmente, aparte de ser chicorita, Cyndaquil y todo todo ahí, es que tenían el ataque más fuerte del tipo a Neoigno, Hidrocañón o Planta Feroz, pero realmente no lo aprovechabas porque ya te habías pasado el juego. Para mi el problema que tiene el monte de batalla este juego es que te lo ponen ahí para entrenar, pero el entrenar de este juego es un poco ridículo porque no es que sea difícil, es que para cuando has terminado la historia será nivel 50 o poco más, o incluso 60, pero es que el monte de batalla final, la última parte son nivel 70. Y claro, si te pones en plan, voy a pasar el monte de batalla, la historia te lo pasas del tirón porque, como acabo de decir, son 20 niveles de diferencia. ¡Gracias! 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 Por si alguien no ha entendido lo que está pasando, básicamente han secuestrado a todos los ciudadanos de la ciudad y se lo han hecho pasar por otro, básicamente por eso no se echan nada más entrar en la ciudad. Si mal no recuerdo, en el coliseo tienes un combate contra un señor que utiliza un Lunatone. Pokémon que nunca entendí porque en tercera generación se le ponía tan especial, pero realmente no era basura, simplemente es que era muy malo. O sea, es el típico Pokémon que te ponen, pero que es como porque está ahí. Lo mismo pasa con los otros, la única diferencia que tenían es que uno tenía más ataque y defensa y otro más defensa especial y ataque especial, pero los dos eran igual de malos. no sé para qué era, la verdad. Después lo miro, que tengo curiosidad. El último es solo una animación que me dicen, es el único objeto que suena en la secundaria de algún personaje de la ciudad, según la versión serie joven. Al los tres días o asombrados huevos, puedo creer que puede ser excesado de en casa, ¡Gracias! 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 A ver... En esta ciudad... hay unos cuantos oscuros... ¡Gracias! Lo tendría que aturar menos... al... Grimash... que en estadísticas es muy bueno... ... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.